Vamos por ancho camino Nos prometieron que llegaría la alegría Pero mintieron, gobiernan pa' una minoría Nos oprimieron con injusticias cada día Pero siguieron naciendo hijos de la rebeldía Desde el diente del pueblo nace la ciencia Formando conciencia, nación directa Nuestra escuela es la realidad, teoría y práctica Y la organización popular en la táctica Esto no es tan complicado, acá solo hay dos lados Rico y poderoso contra pueblo organizado ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu gente? ¿Qué pensás tú? Dime cuál es tu mente Organización Es cuando todos nos juntamos Por amor y unión Con lo que necesitamos Pobres que piensan y se activan Pa' luchar y pa' cambiar nuestras vidas Vamos, solo en el pueblo confiamos Vamos, solo luchando avanzamos Vamos, ahora hay que pelear Ahora es cuando Construyendo, pueblo organizado Vamos, solo en el pueblo confiamos Vamos, solo luchando avanzamos Vamos, ahora hay que pelear Ahora es cuando Construyendo, pueblo organizado Vamos Por ejemplo, ¿qué pasa si te falta la casa y vas a la muni? Pero las semanas solo pasan y pasan Hacemos marchas o hasta tomamos la plaza Porque sin movilización la cuestión no avanza Y si nos transformaron nuestra educación en mercancía Los estudiantes seguirán en rebeldía Y si el trabajo sigue escaso y el salario mal pagado Seguiremos levantando más y más los sindicatos Hay que ser parado, no comprar barato Esto de ese tramitao ya nos tiene chato Si nada nos separa, nada nos para Si nadie nos divide, nadie nos gana Y desde acá trabajamos, de donde mismo estamos Tomando nuestro destino en nuestras propias manos Y vamos despacito, no hay pa' qué apurarse La lucha es barato, hay que prepararse Construyendo lento en la calle y sin permiso Tomando un puesto, asumiendo el compromiso Traigan su grito y su bandera Somos pobres en guerra, acumulando fuerzas Vamos, solo en el pueblo confiamos Confiamos, vamos, solo luchando avanzamos Vamos, ahora hay que pelear, ahora en cuando Construyendo, pueblo organizado Vamos, solo en el pueblo confiamos Vamos, solo luchando avanzamos Vamos, ahora hay que pelear, ahora en cuando Construyendo, pueblo organizado Vamos, la organización no es perrito faldero De ninguna institución, ya aprendimos la lección Lo gestionan un hueso cagón Pa' hacernos dependientes Come borracho escupete Pero calmao, lo nuestro es nuestro Nadie lo ha regalao, mi gente lo ha ganao Con peña, rifa o cualquier actividad Poniendo en práctica la solidaridad Igual que un bingo pa' un vecino Porque es más fácil sacarse el quino Que encontrar un consultorio digno en la pobla La dignidad no se negocia Somos dueños de nuestra historia Vamos ahora Junto pa' adelante conectando los puntos Junto al combate derribando los muros Entre todos, ninguno sobre otro Como un puño golpeando como si fuéramos culos Ponte de pie y empieza a caminar Defiende tus derechos y no te dejes aplastar Somos seres humanos, seres humanos No somos nada esclavos Así que vamos luchando, vamos sembrando Mira que el futuro no está esperando Luchando Vamos, solo en el pueblo confiamos Vamos, solo luchando avanzamos Vamos, ahora hay que pelear Ahora es cuando Construyendo Nuevo organizado Lucha, conciencia y organización Por salud, vivienda, trabajo, educación Lucha, conciencia y organización Por salud, vivienda, trabajo, educación Lucha, conciencia y organización Por salud, vivienda, trabajo, educación Lucha Vamos a ver quién tiene la fuerza Vamos a ver quién tiene el poder